Tontita de su cabeza Ya lo tengo Ya lo tengo De este tengo dos Ese es free to play Eso es de pobres Guácalo a los pobres Por fin solo me tomo Tres días descargar mi overwatch pirata Pero así no gasté Nodita Y ahora solo Instalar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayos se cree Blizzard? Que somos un montón de miserables Ay, se me aflojó mi cinturón Poli Ay, tienes Nintendo Es un Playstation Ay, préstamelo ¿Quieres jugar? No Ok Hola guapos Hoy vamos a jugar el jueguito este de los cubitos Ya saben, ¿no? Miren A ver, a ver Ay, pero ¿Cómo le hago aquí? A ver Ay, ya me acordé Ya, ya me acordé Ay, soy bien lista Saludos pequeños El día de hoy El día de hoy vamos a jugar Paralyns Y bueno Vamos a comenzar Y voy a crear La sala de hoy Yubi, yubi Y claro Voy a hacer G Porque las niñas Siempre tenemos que hacer support Porque son muy lindas ¿Qué día los estás haciendo, musgo? Eh... Nada Nada ¿Por qué? Ups, lo siento Nada Eh... Nada ¡Gracias!